El Centro de Estudios de Algas Nocivas, CREAN, fue inaugurado en septiembre de 2017, con grupos de trabajo en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Aysén y Punta Arenas. Está conformado por 38 personas para dar cumplimiento a los diversos objetivos que tienen nuestros estudios de marea roja. Un programa de monitoreo se desarrolla desde el 2006, teniendo actualmente 228 estaciones de muestreo, distribuidas entre la región de Los Lagos a la región de Magallanes y Antártica chilena en los fiordos y canales. Por otra parte, desde el 2018 se desarrolla otro programa de monitoreo por la parte oceánica, teniendo un total de 76 estaciones de muestreo entre la región del Bío Bío a la región de Aysén. Todos estos puntos de muestreo son visitados con una frecuencia mensual, con la excepción de 23 puntos ubicados entre el sur de la región de Los Lagos y el extremo norte de la región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, que son visitados cada 10 días. El trabajo se inicia cuando nuestro equipo de terreno se traslada a distintos sitios de muestreo, establecidos entre las regiones del Bío Bío y de Magallanes, para recolectar muestras de agua a distintas profundidades, hasta los 20 metros, para estudiar el fitoplancton y contenido en nutrientes, muestras de mariscos para el análisis de toxinas, lances con perfilador electrónico CTD, que permite conocer la temperatura, salinidad y oxígeno del agua. Además del registro de datos meteorológicos. Una de las actividades que requiere un número importante de profesionales es el análisis de fitoplancton, en las muestras de agua que fueron recolectadas en los distintos puntos de muestreo. A través de este análisis podemos conocer qué especies de fitoplancton se encuentran en la muestra y además conocer la abundancia de estas microalgas. Para esto, las muestras de agua que fueron fijadas en terreno son analizadas con microscopios ópticos de alta resolución, que permiten ver la morfología detalladas de las distintas especies presentes. ¿Te imaginas que podemos encontrar en estas muestras? Revisemos el siguiente video. En el mundo marino hay una increíble diversidad de formas y tamaños de seres vivos. Entre estos hay un conjunto grande de organismos que está compuesto por todos aquellos que tienen la capacidad de nadar, pero no pueden evitar ser arrastrados por las corrientes. Estos constituyen lo que se denomina plancton. Dentro del plancton encontramos dos tipos de seres vivos. Algunos tienen características animales y se les denomina zooplankton. Otros tienen características similares a los vegetales. A estos se les denomina fitoplancton. Estos microorganismos son capaces de producir su propio alimento a través de un proceso conocido como fotosíntesis. Y si los observamos en un microscopio, su forma, la presencia de espinas, setas, flagelos y la capacidad de formar cadenas les permite permanecer por más tiempo en las zonas de luz. Cuando el fitoplancton encuentra condiciones favorables para crecer, principalmente luz y nutrientes, se multiplica de forma explosiva. Este fenómeno se conoce como floración y corresponde a altísimas densidades de células de una o varias especies de microalgas, dentro de las cuales las diatomeas y dinoflagelados son los más relevantes. Por otro lado, parte de nuestro equipo se dedica a la aislación de especies de fitoplancton, que presentan algún interés porque son dañinas para la salud de las personas o afectan a organismos acuáticos. Estos impactos se basan principalmente por un crecimiento desmesurado en el número de células, y además porque muchas de ellas tienen la capacidad de sintetizar importantes toxinas que repercuten de alguna u otra forma, ocasionando impactos económicos, sociales y ambientales. Así, las células aisladas son cultivadas con el fin de realizar variados experimentos y poder determinar las principales características ecofisiológicas de estas especies en condiciones de laboratorio. Para que sigamos entendiendo nuestro recorrido virtual, les invito a conocer un poquito más sobre las floraciones de algas nocivas. Las floraciones de algas nocivas son eventos naturales. Cuando una microalga encuentra condiciones ideales para multiplicarse, prolifera de tal manera que ocasiona efectos nocivos porque produce toxinas, porque puede agotar el oxígeno del agua o porque presenta formas adversas para otros organismos. Entre las condiciones propicias para una FAN se incluyen temperatura, luz, salinidad, nutrientes y estabilidad del agua. Los nutrientes más importantes son el nitrógeno y el fósforo, que pueden ingresar al mar a través de lluvias, ríos, áreas de escorrentía y aguas residuales, además de desechos de agüicultura. A nivel global, las FAN han incrementado en frecuencia, cobertura geográfica e intensidad. Estas floraciones pueden contaminar los mariscos con toxinas, ocasionar muerte masiva de peces y una variedad de otros organismos, incluyendo a aquellos en crianza en acuicultura, ocasionando efectos sociales y económicos. Por ello, los seres humanos perciben a las FAN como dañinas o nocivas. La duración de una FAN puede ser de unos pocos días hasta meses. Es muy difícil pronosticar cuándo se podría presentar una floración nociva y menos aún, dónde podría ocurrir de manera precisa. Un rol importante es la determinación de los nutrientes en la columna de agua, los cuales son fundamentales para entender los procesos biogeoquímicos y cómo se relacionan con el fitoplancton. Para esto, se ocupa un equipo que permite determinar la cantidad de nutrientes en el agua, de compuestos tales como nitritos, nitratos, fosfatos y silicatos. Pero además de estudiar el comportamiento de las microalgas con su medio ambiente, se investigan importantes procesos biológicos en algunas especies. Uno de ellos es la producción de quistes, donde a través de muestras de sedimentos se pueden identificar y cuantificar los quistes presentes en las muestras adquiridas. Estos quistes corresponden a un estadio de determinadas microalgas y forman parte de su ciclo de vida. Por otra parte, se han incorporado nuevas líneas de investigación, tales como el uso de herramientas de biología molecular para la detección y cuantificación de determinadas microalgas nocivas, utilizando técnicas como QPCR y metalbarcoding. Una de las características más importantes de las especies de fitoplancton es la producción de toxinas marinas, siendo muy relevante su detección y cuantificación a través de métodos químicos estandarizados mundialmente. Existen equipos de alta resolución que permiten conocer qué tipo de toxina está presente en la muestra y, posteriormente, determinar la cantidad en que está presente. Estos equipos son conocidos comúnmente como cromatógrafo líquido de alta especificidad, HPLC, y el más avanzado es un cromatógrafo de masa. Así, bajo un estricto tratamiento previo a las muestras, se puede conocer si existen diferentes toxinas como la paralizante, la toxina diarreica o toxina amnésicas, entre otras. ¿Te interesa conocer más sobre las toxinas que están presentes en nuestro país? Algunas especies de microalgas tienen la capacidad de sintetizar potentes toxinas, y en nuestro país se han detectado una variedad de ellas, de las cuales las más conocidas son las toxinas paralizantes, diarreica y amnésica, las cuales difieren en su composición química, distribución geográfica y sus efectos sobre los vertebrados superiores, incluido el hombre. La toxina paralizante actúa a nivel celular, con síntomas iniciales de adormecimiento de boca, cuello, labios y extremidades. En intoxicaciones intermedias ocurre una sensación de liviandad, como sentirse flotando en el aire, y en casos graves produce parálisis respiratoria, ocasionando la muerte. La distribución de esta toxina abarca desde el sur de Chiloé hasta la región de Magallanes. Se conocen 35 casos fatales y cientos de intoxicados desde su primera detección en 1972. La toxina diarreica causa trastornos gastrointestinales agudos, tales como náuseas, vómitos, diarrea y dolores abdominales, pero no ocasiona la muerte. Su presencia ha sido observada principalmente desde la región de Los Lagos hasta la región de Magallanes, y probablemente hayan ocurrido varios cientos de intoxicaciones en los últimos 50 años, pero no han sido relacionados con esta toxina. Finalmente, la toxina amnésica produce síntomas gastrointestinales, y si la concentración es mayor, se suma un efecto neurológico poco usual, como la pérdida de memoria de corto plazo. Los primeros registros de esta toxina ocurrieron en la zona de Chiloé. Posteriormente se detectó en las regiones de Atacama y Coquimbo, y más al sur, entre Aysén y Magallanes. En nuestro país no se conocen intoxicaciones en humanos asociadas a esta toxina. Es muy importante saber que las toxinas marinas no es posible destruirlas con la cocción, ni al agregarles limón o vinagre, y que los mariscos no cambiarán de color, olor y sabor cuando contienen estas toxinas. Hasta el día de hoy no existen antídotos para ninguna de las toxinas mencionadas. Finalmente, y reconociendo la importancia de tener un mayor vínculo con la comunidad, el CREAN tiene diversas plataformas donde se entregan noticias relacionadas con las floraciones de algas a nivel nacional como internacional, además de mantener informados a nuestros usuarios, con las abundancias actualizadas de las principales especies de microalgas nocivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!